No como un... como un rechiflete, pero estoy acá para apoyarte. Mirá que esto es muy importante y quiero que lo recuerdes que el día de mañana cuando yo esté mal y me pase algo, usted salió a mí, escribiendo, Papá, gracias por todo lo que me diste. Gracias por esas cartas inolvidables. Vení que te quiero dar una abraza. Te quiero venir. Anota. Anota mi corazón. Mi corazón. Te amo, hijo. Estoy orgulloso de vos, de verdad. Mi corazón está al lado tuyo. Mi corazón te cuida. Está todas las noches con vos para cuidarte, para animarte. Para quererte y para que tu corazón, amada mía, piense en mí. Porque tu corazón y mi corazón se hablan. La vida es mucho más linda cuando estoy a tu lado. Yo soy una persona feliz con vos. Mis días, mis noches, mis mañanas. Son hermosas cuando pienso en vos, cuando me levanto y te veo, cuando te vuelo. Perdón, ¿usa perfume? No. Ay, ¿que no usa perfume? Bueno, le vamos a regalar un perfume. Mi vida no sería nada sin vos. Yo sin vos no tengo nada. No habría ni canciones hermosas para escuchar. No habría más chocolates. No habría un mundo lleno de ilusión. Porque vos, vos me das ilusión. Vos hacés que sea mucho mejor persona. Vos sos fuente de inspiración. Casa bien esto que es muy importante. Vos sos fuente de inspiración. Pensar que lo nuestro terminó no sería vida. No habría más luz. No habría más nada. Me cortaría el aire. Me cortaría el aire. Eso es muy importante. Si no te tengo a vos, siento que toda la oscuridad del mundo... Ahí está. Si no te tengo a vos, toda la oscuridad del mundo va a estar en esta ciudad. Yo me voy a levantar a la mañana. Y aunque sea de día, aunque haya sol, aunque sea el día más lindo del mundo... Yo voy a estar a ciegas. Porque no te tengo. Y ahí viene la parte más linda, la más sentida, que es... Aún así, estando a ciegas. Me voy a dejar llevar por el sentido de mi corazón. Por los latidos de mi corazón. Voy a llegar a vos. Estés donde estés. Y te voy a besar. Pará. Esto te juro que me re-inspiró, me emocionó un montón. No entiendo nada. ¿Vieron? No entiendo nada. Bueno, tengo dos años. No tengo ochenta y cuatro y medio. No, pero el amor no tiene edad. Vos, a partir de los océanos, yo estoy hablando del amor, de los sentimientos, de lo que uno siente cuando le... Sí. Cuando ve a otra persona. Te quedó. La media... Bueno, te ayudo o no te ayudo. Porque estoy inspirado, no puedo parar. Te lo tengo... Porque estoy conectado con algo... Con algo tan... Ahí está. Y sigo. Y sigo y no paro. Me parece que sacamos un libro con esto. Cuando veo tu sonrisa. ¿Tiene buena sonrisa? Usa bracket, papá. Para pensar en qué joda lo que decís. ¿Qué tiene que ver los brackets? Hay mucha gente que usa brackets. Pero la sonrisa no es solamente los brackets. Una tiene brackets... Antes de que te inspire más, que salga tu poeta adentro... Sí, ¿qué tienes? Soy poeta. Que usa anteojos. Te lo digo así. Amo a la gente que usa anteojos. Y si es lo más lindo del mundo, usa anteojos. Ahí está. Cuando te miro, cuando me miras con esos anteojos tan lindos que tenés, siendo que a través de tus lentes, los lentes de los anteojos, me proyecto e imagino, imagino estando con vos en el mar. Ese mar azul, mar azul, mar azul, mar azul. Caminando de la mano, caminando de la mano. ¿Me estás cargando? ¿Por qué? Con este frío al mar. Pero no, no, no. Tené un poquito de sensibilidad. No seas bruto. Estoy con vos, caminando los dos de la mano. Y en un momento te miro la mano, te miro los ojos, te saco los lentes. Me los pongo yo y te digo, vos y yo, con o sin lentes, somos almas gemelas. Si los usás vos, los uso yo. Y ahí te vino la lágrima fuerte, aunque sea de mentira. No, 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 no. No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Uno, al mar con este frío no pienso meterme. Dos. Sí. Para que pase la lágrima o beso como quieras, tenemos que estar sin que nos jodan. ¿Vos me dejás ir a mar de las pampas con ella? ¿Solos? No, porque esto es uno... Yo te mato. Entonces no hables cosas que se... ¿Dónde vas? ¿Cómo vas ahí? Si no sabés las cosas, no las digas. No, no, ahí viene el final. Y lo más importante... Yo pienso en vos. Te amo a vos. Siento que cuando te conocí, lo más importante de mi vida apareció. Sin vos no tengo vida. Por eso... Si te hice sufrir, te pido perdón. Y te repito, sin vos no... Sin vos no tengo vida. Sin vos no existo más, sin vos. Y ahí... Qué lindo es estar enamorado. Y me gusta, pendejo, que te pase eso. Me enamoré como nunca, papá. Ese es mi muchacho. Por eso defendé el amor. A veces, papá... Papá a veces hace cosas que... Bueno, nada, ¿cómo lo ves? ¿Te sirve? ¿Fue muy largo? Estuve muy... No sé, después lo pasamos limpio. Yo no lo borro. Es largo, pero si no me la gano con esta, no me la gano con nada. Gracias, papá. Anda. Anda, le un beso a tu vieja. Y anda. Chao. ¡Ey, ey, ey! Pará, pará, pará. ¿Aurora? Hola. Hola. Ay, qué... Qué frío. ¿Escuchaste, no? Un poco. ¿Qué, te emocionaste? No. No, tampoco soy un poeta, ¿no? Pero son cosas que... Que uno hace por... Por sus hijos y... Me pidió... No, eh. Quiero que sepas que todo lo que le dije recién a mi hijo... Se lo dejé pensando en vos. Vos me inspirás, me inspirás, sacás lo mejor de mí. Yo te amo. Yo también. Cuando estás lejos de mí La canción...